Condiciones peligrosas del mar Condiciones peligrosas del mar Sirenas como estas fueron instaladas en cinco comunidades del pacífico, entre ellas quepos y que también favorece a la región brunca. Las comunidades contarán con señales de rutas, de evacuación y un medio para difundir la alerta, el cual consta de cinco sirenas donadas por el gobierno de los Estados Unidos y que tuvo un costo de 70 mil dólares. Gracias al apoyo de la cooperación internacional por medio de OVDA, la Oficina de Cooperación Ante Desastres de los Estados Unidos, la Comisión Nacional de Emergencias ha instalado recientemente cinco sirenas de aviso en caso de tsunamis. Las comunidades beneficiadas son jacó, quepos, esterillos y tibibes. Gracias a estos instrumentos es que vamos a contar con un apoyo adicional en caso de que se presentara un evento de este tipo y que afecte particularmente el Pacífico Central. Esto viene a fortalecer la red que ya existe. Los comités municipales y comunales de emergencia son un apoyo importante en la elaboración, revisión y fortalecimiento de los planes de evacuación por tsunamis. Los comités municipales y comunales de emergencia